¿Qué es el Retail? El Retail nace como nace en muchas cosas en el mundo. Primero hay una gran masa de gente que tiene un comportamiento, después alguien lo interpreta como un modelo de negocio, se crea y después llega otro y lo regula, que normalmente puede ser el Estado, el gobierno, quien se les ocurra. En Estados Unidos, donde fue el principal auge o el boom del Retail, arrancó después de la posguerra. Llegaron un montón de personas y no llegaron a los pueblos de donde salieron. Llegaron a las grandes ciudades, llegaron a Chicago, llegaron a Nueva York y se dieron cuenta o alguien se dio cuenta que había un hueco en el mercado y creó un modelo de negocio, creó una gran tienda que le daba la suficiente infraestructura para venderles jabón, para venderles alimentos, para venderles los bienes básicos que las personas necesitaban. En Colombia el desarrollo fue completamente diferente y el desarrollo se basó en las centrales de abastos, como lo que conocemos hoy como Basurto, Cartagena, Corabastos, Bogotá. Ahí lo que se hacía era que llegaban las personas que vivían alrededor, traían su mercancía y las personas que vivían en la ciudad y iban unos días a la semana a abastecerse de alimentos y demás. Después de esto, Colombia tuvo un desarrollo completamente diferente. Se empezaron a crear unos canales completamente especializados, lo que conocemos hoy como droguerías, lo que conocemos como ferreterías y lo que conocemos un poco más específico como pañaleras. En el mundo esto es completamente diferente. Si no, imagínense una chacita de barrio en la primera avenida de Nueva York. No suena muy bien. Acuérdense, les recomiendo entrar en estos vínculos para que puedan profundizar un poco más de la información. Recuerden que pueden entrar en cada uno de estos vínculos, ellos los van a llevar a un espacio donde van a encontrar mucha más información de este tema.